lo que acaban de hacer va a poner algún video SACA RAIN NO PUESO OHH 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 Ya, ya, ya Estas grabando con vos Marky? Si, si VAMOS 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 SI Si SON 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 Y que no me vino la verdad ... Elite ¡Y que le llaman! ¡Lle llaman! ¡Lle llaman! Mati, tío, te has ido y te vas a mierda, tío Mati, Mati... O sea, no! Hay una patata, mira, hay una patata ¡Quiero esa patata! ¿Qué? A ver si puede saltar a la cuerda, no ¡Salta! ¡Ve a ver! ¡Carlos! ¡Me la hacemos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Hijo de perra! Vale, Marco, ¿por qué le tira la espada a Marco? ¿Por qué le tira la espada a Marco? ¿Marco, por qué le tira la espada a Marco? ¿Marcos, por qué coño le tira la espada, hijo? ¿Por qué le tira la espada? Vale, me tiro en el segundo 5, creo Vale, 10 segundos... No, en el segundo 6 Espérate, cuando dé el 5 ¡Mamá, puedo volar! ¡Mamá, puedo volar! ¡Cuidado! ¡Eh, qué bueno! ¡No, qué hijo de...! Me tengo que dejar de él lo máximo que pueda Como hay ahí flecha, la he cagado ¡No, no, no, no! Tío... Ébola... Eso te pasa por coger un cofre, chulo O sea... No me lo creo No me lo creo, pero... ¿Y ese hack? ¿De dónde lo sacas? ¡Victimoria! ¡A Moria tienes que ir, pazo! ¡Puta! ¡Pato! ¿Dónde estás? Es que te hago un crítico desde aquí ¿Cuánto te ha puesto que te hago un crítico desde aquí? ¿Dónde estás? ¡Critical Kid! ¡Critical! ¿En serio te has matado a Marky? No, técnicamente me he suicidado ¿Qué? Vale, ahora... Ahora que ha terminado el todo Deciros que podéis pasarme vuestros videos, ¿vale? Vuestros Fails Y yo los pondré Ehm... Poniéndolo en... O sea, subiéndolo en Youtube en Oculto Y pasándomelo a mí en cualquier video por Skype O también me lo podéis pasar subiendo la media file, ¿vale? Y nada, espero que haya gustado y adiós ¡Suscríbete al canal!